Voy a ser así siempre, no lo pueden entender Dijiste para siempre, dejaste el día siguiente Ya no me llegan ni me, no estoy tripando en ningún lugar Nadie me va a extrañar Aunque siempre me dejen sola, no van a hacer que me duela Están llamando a mi puerta, es el cartero con mi compra Lo que me sobra lo pongo en venta En la gente diamante, ya no confío en nadie Que te fue llena a ti y a tu gente Me dice que soy de pura esquí, si quiero te robo a tu vista Cuida con quien anda chile y lo declara sin ser evidente Voy a ser así siempre, no lo pueden entender Dijiste para siempre, dejaste el día siguiente Ya no me llegan me, no estoy tripando en ningún lugar Nadie me va a extrañar Voy a ser así siempre, no lo pueden entender Dijiste para siempre, dejaste el día siguiente Ya no me llegan me, no estoy tripando en ningún lugar Nadie me va a extrañar Aunque siempre me dejen sola, no van a hacer que me duela Están llamando a mi puerta, es el cartero con mi compra Lo que me sobra lo pongo en venta Lo que me cuesta tomar una decisión Aguanto presión, el otro diamante puede pulirme Solo Dios puede matarme Si me gusta, I'm shooting my shot Que mi fan a gritar no va a show Lo tuyo si a vos te está texting Mi hijo mira, lo ando tan feo No hay que ser tu mente Quiere gritar mi nombre No me atarde la fe Aunque siempre está al borde Quiere que me desnude Te lo vuelvo a enamorar No me quiero bajar Dejarme en esta nube Voy a ser así siempre No lo pueden entender Dijiste para siempre, me dejaste el día siguiente Ya no me llegan memes No estoy libre a ningún lugar Nadie me va a extrañar Aunque siempre me dejen sola No van a hacer que me duela Están llamando a mi puerta Es el cartero con mi compra Lo que me sobra lo pongo en venta